Hola amigos como están bienvenidos a este su canal chismes virales vlog el día de hoy les voy a hablar de dos temas que están muy comentados y son tendencia el día de hoy el primer tema del que te voy a hablar es sobre Pablo Lai quien se dice podría ser deportado a México y que su caso podría dar un giro beneficiándole También este te voy a mostrar un fuerte video de Kevin Caletri es un video en donde se le ve es el momento exacto en donde pues fue EJECUTADO mientras Wendy Guevara realizaba una entrevista y se escucha ahí todo lo que pasó y ese video te lo voy a mostrar al final Su abogado está trabajando para que este hombre pues salga beneficiado Deportarán a Pablo Lai a México el equipo de abogados de Pablo Lai anunció que apelarán la sentencia que se le dio al actor por homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández por el cual lo condenaron a 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional Además de tomar clases de resolución de conflictos y manejo de ira y cumplir con 500 horas de servicio comunitario Sin embargo de acuerdo con el experto penalista Carlos González la actual situación migratoria del actor lo llevaría a ser deportado en cuanto cumpla su condena en la cárcel Esto quiere decir que ya existe un proceso aparte en el que se está pidiendo cooperación para el nuevo litigio del actor de Mi Reyes contra Gotínez que tiene que ver con su estancia legal en Estados Unidos Además de la audiencia para la posible deportación el equipo de abogados de Pablo Lai se presentó recientemente ante la corte para apelar el pago de una transcripción del juicio con un costo de 15 mil dólares 3.288 mil pesos mexicanos aproximadamente Esta decisión por parte de los abogados tiene que ver con que mientras se elegía fecha para la audiencia y se realizaba el juicio El actor dejó de trabajar y esto le generó una crisis en su economía Como ven Pablo Lai podría ser deportado a México y quedar libre Es una muy buena noticia para Pablo El actor ya no tendría que cumplir con los 5 años de prisión gracias a un proceso en curso ya que el artista no tiene estatus legal de estancia en Estados Unidos Pues esto le beneficiaría muchísimo a este actor que es muy querido por el público Recordemos que años atrás privó de la vida a un hombre pues según no fue intencional Y bueno este caso ya lleva muchos años y bueno finalmente se dice que podría ser deportado a México Y pues esto le beneficiaría muchísimo al actor Y bueno el día de ayer falleció el influencer de origen puertorriqueño Kevin Caletri Quien era un actor y creador de contenido Falleció durante una conferencia de prensa que estaba andando Wendy Guevara Y el elenco de la escuelita de Wendy Guevara en donde iba a participar este actor Kevin Caletri Actor e influencer de origen puertorriqueño y bueno circulan redes un polémico video En donde está Wendy Guevara estaba dando una entrevista y ahí se escuchan detonaciones Se los voy a poner para que lo vean Ay que fuertes escuchan las fuertes detonaciones y se presume que aquí es donde este Creo que fueron dos hombres que se le acercaron y dispararon directamente contra Kevin Caletri Mientras Wendy Guevara realizaba una entrevista para este youtuber muy reconocido Este polémico video circula por las redes Y bueno este caso de Kevin Caletri ha causado mucha indignación en las redes sociales Ya que podemos ver que la ola de violencia en el país ha crecido muchísimo Que barbaridad Ustedes como ven este tema Está hasta bastante feo lo que le pasó a este hombre Quien pues no se sabe a ciencia cierta Perdón porque este Pues Lo asesinaron de esta manera tan fea Que descanse en paz este hombre Kevin Caletri Esto fue todo por el día de hoy chicos Si les gustó este video Likeenlo y compartanlo muchísimas veces Para llegar a muchísima más gente Déjanme también saber que opinas sobre el tema de Pablo Blay Y Blay y Kevin Caletri ¿Cómo ves este caso? Déjamelo saber aquí en los comentarios Y esto fue todo por el día de hoy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!